Acabo de decir que estamos cambiando el sistema de... Hasta la una de la tarde... Pero no he dicho que estoy reconociendo los errores, señor. Estoy reconociéndolo. No, bueno, usted empezó. Baje el tono. Yo no quiero ya dialogar. O sea, esto por ahí se va a terminar haciendo... Ahora se puede. No, no, no. A ver, cada uno que tenga un problema... Usted oportunamente, dijo en una nota, acá no hace falta nada. Ahora falta todo. No, no, esto lo dice usted. Porque cuando ustedes necesitan algo saben que yo estoy en la dirección. Me tienen que buscar. Yo me quedé por mi nuera. O sea, que yo tenía que venir a la una de la tarde, golpearle la puerta en dirección y decirle que por qué no me atendió mi nietita de cuatro meses, que estuvo esperando de las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Yo he cumplido un ciclo. Creo que este mes o el mes que viene ya me retiro. Así que ojalá quienes queden al frente de la institución, del hospital y el Ministerio de Salud de la provincia y el gobierno puedan darles mucho más respuesta de la que le pude dar yo estos años. Sinceramente, se lo digo de corazón. Le dejé todo. Y vine acá no a cobrar el sueldo, a trabajar. Y creo que lo he hecho. En siete años no me tomé un día de licencia, de vacaciones. Porque este hospital me necesitó todos los días del año. Me había dicho los reclamos que serán necesarios al gobierno. No, no, yo trabajo con el gobierno. Yo no le voy a reclamar a mi gobierno, no. Entonces usted no nos repres répond. Esto es que no. Esto es que no. ¡A ver, no! ¡Que se va, ya! ¡Que se va! ¡Que se va! Se le mueren los chicos, se le mueren todo acá. ¡Que se va, ya! ¿Quién le va a reclamar? ¿Quién le va a reclamar si no le va a reclamar? ¡No te gustas más! ¡Esa es la solución! ¡Quidao! ¡Esa es la solución! ¡Mata gente! ¡Suscríbete al canal!